Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy toca un vídeo muy, muy interesante. Se podría considerar un noticiario, ya que os voy a poner tres noticias que han salido hoy en el mundo de Counter-Strike. La primera referida a unos guantes. De hecho, Anomaly ha, como digo, divulgado una información que han puesto en Reddit sobre archivos del juego donde hay guantes que podrían incluirse en una nueva caja o en la siguiente operación, porque todo esto es especulación. Luego vamos a hablar de la vuelta de Kakuli a Counter-Strike y por último vamos a hablar de esa IEM de Sydney, que mucha gente me dice ¿Es una Major? No, lo descubriréis en este vídeo, así que espero que os guste y vamos a ver esos guantes. ¡Let's go! Y ya estaréis viendo los primeros guantes, Specialist Green, Red, Black, Así son nombrados en el archivo del juego. Pero antes de empezar, como digo, os voy a recalcar una cosa. Todo esto son especulaciones. Estos guantes han sido encontrados en los archivos del juego, pero no se saben si van a salir en una nueva operación, en una nueva caja o si ni siquiera van a salir, ¿vale? Es información que ha sido filtrada, pero no se sabe todo con certeza, ¿vale? Ya dicho esto, vamos a empezar. Como digo, habéis visto estos guantes Specialist y ahora vamos con estos que los llaman Forest Brown, ¿vale? Deciros una cosa, también en la descripción tendréis todo. Estos dos guantes a mí no me resultan nada interesantes. Supongo que serán de los más baratos. Vamos a seguir. Motorcycle Choco Boom. Bueno, son unos guantes de motorista. Están bien, ¿no? Es que no son mis favoritos, no os voy a engañar. Ahora vamos con los de la venda, ¿vale? Los Handwrap. Aquí pone Leatheri Fabric Red Slaughter. Como digo, seguramente no lo pronuncie bien, pero lo voy a intentar lo mejor posible. Vamos a llamarlo los Red Slaughter. Anomaly dice que la mezcla de rojo y blanco no es la mejor del mundo. Bueno, para los que somos del Atlético de Madrid, muy bien, pero tiene razón. O sea, visualmente a mí no me gustan estos guantes como quedan. Ya me diréis vuestra opinión en los comentarios y decirme cuáles son vuestros favoritos. A estos guantes los han llamado Orange Camo y no tienen ningún tipo de sentido porque parecen los Forest. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A estos los han llamado Bates Camo. Bueno, no sé, me gustan más, por ejemplo, los que hemos visto antes, los Red Slaughter. Me gustan más que estos dos que hayamos visto. Pero bueno, acabamos de ver que hay tres que son de los guantes estos Handwrap, ¿vale? Ahora seguimos con unos guantes que a muchos de vosotros os van a gustar, que son los Slick Snake Skin, ¿vale? En este caso son guantes blancos. No hay que yo sepa ningún guante blanco en el juego, así que pueden ser muy interesantes que se incluyan este tipo de guantes en el juego. Porque son muy, ¿cómo decirlo? Muy llamativos, ¿no? Se ven bastante, bastante bien. Y ahora vamos a los siguientes que los llaman Slick Brown. Pero como también dice Anomaly, estos guantes ya existen en el juego. No sé por qué los han puesto en la filtración porque estos son los Convoy de toda la vida. Seguimos. Unos que os van a gustar, o sea, os van a encantar. Los Sporty Fade serán carísimos. O sea, si sale esto en el juego, ya os digo yo que va a ser muy, muy caro. Fijaros en esto. ¿Vosotros lo queríais en el juego? A mí me gustan. Seamos sinceros, a mí me gustan mucho. Sporty Red también me gustan bastante, pero los Fade yo creo que se los comen, ¿no? Tanto los Fade como los guantes que hemos visto antes, los blancos que se llaman Snake Skin. Queda bastante, bastante bien. Y bueno, ahora vamos a uno que a lo mejor también nos gustan mucho, que son los Sporty Pink. Que no sé si estos guantes, o sea, Anomaly no he dicho nada, pero para mí estos guantes están a medias. ¿Por qué digo esto? Porque mezclan unos guantes que ya están en el juego. Me parece que se llaman Superconductor. De hecho, los tengo yo en mi inventario con los Pink, como veis, en la parte lateral y en la parte... No sé cómo llamarles de esta parte de aquí, ¿vale? Pero... Yo pienso que todo será rosa, ¿no? Y si son rosas, ¿vosotros qué creéis? ¿Que valdrán más, valdrán menos? Porque imaginaros estos guantes rosas con la AK, que ahora mismo no caigo como se llama, pero la que decíamos... La de la anterior caja, la que era todo rosa. Ahora no caigo en el nombre, disculpad. Pero quedaría muy, muy bien. Y ahora vamos con los últimos. Mortal Cycle Yellow Camo. Bueno, pues están bien, ¿no? Para los que les guste el color amarillo. Pero, como digo, estos son todos los guantes que han salido. Vale, especulaciones. Mucha gente puede decir, Black, ¿van a incluir todos estos guantes en una nueva caja? No lo creo, ya que como se dice por foros, vosotros no os habéis a lo mejor dado cuenta, pero hay dos guantes Mortal Cycle. Hay tres guantes Handgrab. Hay tres guantes también Sport. No tiene sentido sacar dos de uno, tres de otro. Y si os fijáis, los Bloodhats, los que son con la calavera, ¿vale? En esta parte de aquí, tampoco están. Puede ser que los estén creando para la operación que supuestamente va a salir en junio o julio. Puede ser, pero supongo que saldrá una nueva caja antes. Quiero pensar eso. ¿Saldrá la caja con estos guantes y más, evidentemente? ¿O no? No sé. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros los guantes que os han gustado más. Y ahora vamos, chicos y chicas, con la segunda noticia de hoy. Y es que Kakuli vuelve al competitivo de CSGO. Y aquí tenéis la noticia del día de hoy. Kakuli vuelve a la competición entre Polémica Kakuli. Un jugador que fue baneado por usar chetos tanto online como presencialmente. Vuelve a Counter Strike y ha creado Revuelo, evidentemente. ¿Vosotros qué opináis? ¿Un jugador que ha usado chetos debería volver a la escena? O sea, ¿debería solo tener un baneo de X años? Yo pienso que no, que debería ser baneado de por vida. O sea, ya que has usado chetos, has engañado a tu público, a tu equipo, a los jugadores contra los que compites, etcétera, etcétera. No mereces el perdón, tío. No mereces el perdón porque tú sabes que lo que hacías no está prohibido, evidentemente. Así que yo le banearía de por vida, tanto de Counter Strike como de cualquier otro juego por competir, o sea, por usar ayudas que lo que hacen es destrozar la escena. Imaginaros que todo el mundo ahora se dedica a usar chetos, coño, dos años. Pues tampoco está mal, ¿no? Mientras no me pillen puedo ganar mucho dinero. Yo banearía de por vida, si soy sincero. ¿Vosotros qué opináis? Decidme en los comentarios, por favor. Esto es un tema muy interesante. Y además, de hecho, Kakuli ha entrado en un equipo que, como veis, es Vex Gaming. Y dos jugadores de ese equipo han decidido irse por no compartir equipo con este jugador, cosa que yo veo bastante bien. De hecho, un jugador de G2 Body ha dicho que, bueno, que es bueno ver jugadores que se respetan a sí mismos, ¿no? Porque ¿quién querría compartir equipo con este jugador? Y es eso, ¿no? Y la gente lo que dice. No me entra en la cabeza como un cargado puede volver a jugar. Y los ex IW Power, que fueron baneados por jugar y dejarse ganar para llevarse las apuestas y llevarse las skins, sigan baneados, ¿no? En fin, Valve, yo pienso que para unas cosas, hostias, debes mirártelo, ¿no? Y bueno, como sabéis, Kakuli fue baneado de Titan, bueno, cuando estaba en Titan, ¿no? Y, de hecho, ganaron un equipo, un torneo presencial, disculpad, que es la Dream Hub de Stockholm. Supongo que ahí usaría cheto, evidentemente, con ese mítico salto en Dastos, ¿no? Que todos conocemos. Así que, chicos, decidme en los comentarios, ¿qué os parece? Última noticia del día de hoy. Inter-Sink Masters llega a Sydney, llega a Australia, es este fin de semana. Ya os adelanto que no es una Major, ¿vale? Pero es un torneo que tiene muchísimo prestigio. Y van estos equipos North, Optic, SK, Vichy, Astralis, Chiefs, Face y Renegades, ¿vale? Aquí hay tres equipos de Europa, que son North, que son Astralis y que son Face, a pesar de que Face sea un equipo de Norteamérica. Sus equipos son europeos y, por lo tanto, cuenta como equipo europeo. Luego, Optic, SK y, por supuesto, Renegades, son de Norteamérica. Vichy es un equipo de la región de China, espero pronunciarlo bien. Y Chiefs es un equipo australiano. Así que, chicos y chicas, el horario lo he estado viendo y para nosotros nos viene de culo. Bueno, lo estáis viendo aquí. De 5 a las 5 de la mañana empieza el primer partido y el último a la 1 de la tarde, hora española. Para la gente que vive en México, en Argentina, pues restarle las horas de diferencia, ¿vale? No tengo esos horarios. Pero a vosotros os viene entrada ya a las 12 de la noche, más o menos. 11, 12 de la noche, por lo cual, no es un horario que nos venga muy bien a todos, ¿no? Pero pienso que es un torneo que podéis seguir. Ya os digo, aquí en SL lo van a retransmitir en español. Tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Para que lo veáis. Pero supongo que este es un torneo fácil tanto para Astralis como para Face. Vamos a ver cómo llega SK, ¿vale? Pero Astralis y Face son los equipos que creo que actualmente tienen el mejor rendimiento y pueden alzarse. De hecho, Face es el último equipo que se llevó el último gran torneo. Así que, chavales, este ha sido el noticiario de esta semana. Espero que os haya gustado. Lo dicho, hablarme de los guantes, hablarme de lo de Kakuli, por supuesto. De si veréis este torneo que tenéis toda la información en la descripción. Mil gracias a todos por apoyar mi contenido un día más y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.